¿Cómo fue que surgió la idea de este nuevo montaje? Sabemos que ya tienen varios años haciendo teatro para niñas, niños, bebés, adolescentes. Entonces, ahora esta nueva idea, ¿cómo es que surge? Mira, este es un proyecto que, como bien dices, digamos que se incorpora a uno que es mucho más grande, que iniciamos desde el 2014, más o menos, el primer estreno que nosotros tenemos de teatro para bebés es en el 2015, pero desde el 2014, o sea, ya son 10 años de intentar, pues eso, disponernos a las familias que tienen bebés, niños y niñas en la primera infancia, o sea, de los cero a los seis años, pero con un acento especial en los primeros tres años de edad. Es en la edad en la que yo me he concentrado más. Tengo espectáculos también para niños en edad preescolar, pero lo que más me apasiona y más me llena el alma es el trabajo para los más pequeñitos, de cero a tres años. Entonces, digamos que es un camino andado de investigación, de búsquedas de lenguaje, de búsquedas de estéticas, pero todo siempre, digamos, articulado a partir de un discurso que tiene que ver con generar encuentros con las familias, es como generar una especie de tribu de comunidades espontáneas que surgen en el momento de las experiencias, que son efímeras en una parte de su naturaleza, porque durante la función, digamos, termina la función y cada uno nos vamos a nuestras casas, pero que finalmente sí hemos logrado desarrollar una comunidad que cada vez es más amplia de familias que han construido con nosotros este camino. O sea, no lo hemos hecho solo, sino que junto con las familias hemos caminado en esta lucha por abrir estos espacios, porque se respeten los derechos culturales de la primera infancia, porque se tomen serio a los creadores que nos dedicamos a este rango de edad como público. Entonces, pues ha sido como un camino. La verdad es que surge de ir en búsqueda de generar cada vez nuevas preguntas en cada montaje. En este caso, esta es una producción de México en Escena. Nosotros tenemos el apoyo de México en Escena, del MEGA, que es un apoyo federal, y, bueno, en alianza, digamos, con varias instituciones de aquí del Estado de Jalisco, como es Cultura UDG y la Secretaría de Cultura Jalisco. Nosotros siempre estamos buscando como las alianzas con las instituciones y es un estreno, producción del MEGA del año pasado, que más o menos estaba ahorita checando para poder darte bien las fechas. Entonces, en mayo del año pasado fue que estrenamos Un cardumen en el cielo y Una parvada en el mundo. Y específicamente, ¿por qué estas metáforas vinieron ahora a ustedes como compañía? Porque el cielo, el mar, la parvada, ¿no? Y además esta contraposición también en el título, ¿a qué nos está invitando ahora? No solo a las niñas, niños y bebés, sino también a las familias. Sí, fíjate que tiene que ver con un reconocimiento a la fortaleza, a la fuerza que se hace, digamos, mucho más explícita, más bella, más poderosa, cuando nos trasladamos por la vida en grupo, ¿no? Finalmente es una enseñanza que el teatro siempre te da, te regala, esta posibilidad de crear en colectivo, de participar en equipo para poder generar un proyecto. Y para nosotros es muy importante compartir este discurso de que somos más fuertes y estamos juntas, juntos, juntes. No solamente en el teatro, también con las familias, también en la crianza, ¿no? Tú sabes, bueno, no sé si sabes, pero bueno, todo el proyecto de atención a primera infancia de la compañía también está atravesado por la crianza respetuosa. Nos hemos acercado muchísimo a especialistas que nos han ayudado, nos han acompañado. Todos los proyectos, este de Uncardumen también, está, digamos, enmarcado en los principios de la crianza respetuosa. Y bueno, uno de los principios más bellos es que finalmente la crianza de un bebé, niño o niña es responsabilidad de todas y de todos. No se trata solamente del papá o de la mamá, se trata de todas y todos como sociedad, cómo nos involucramos en dignificar la vida de los niños y niñas en los primeros años de edad. Entonces, yo pienso que la fuerza de Uncardumen o la fuerza de una parvada, digamos que ejemplifica de una manera bellísima, metafórica, la fortaleza de desplazarnos juntos. Estuvimos investigando sobre eso y bueno, es precioso saber cómo es que las aves o los peces se reúnen para protegerse, por ejemplo, se reúnen para enseñárselos unos a los otros, a veces los más fuertes van adelante, a veces en el centro se protege a los más frágiles. Es una enseñanza preciosa de la naturaleza. Entonces, digamos, ¿qué tiene que ver con eso? Con cómo aprendemos nosotros de las aves y de los peces a la fortaleza de desplazarnos juntos. Y eso tiene que ver en esencia el proyecto. Y bueno, el juego con el nombre es porque finalmente también es eso, un juego. Nosotros también como eje principal para los bebés, más que una historia, es el juego con estos elementos, con las aves, los peces, y cómo de pronto las aves andan abajo del mar y cómo los peces andan volando en el aire, porque lo que proponemos también es un espacio de juego. Entonces, digamos que ahí es de donde surge todo el proyecto. Todo el proyecto y, claro, acá hemos olvidado mucho esta idea de tribu y nos centramos en lo individual, ¿no? Y la competitividad y hemos perdido. Claro, tiene todo el sentido. Sí. Y entonces, en esta pieza, que justo al ser teatro para las primeras infancias, pues hay un esqueleto, ¿no? Supongo una estructura que les permite a las actrices jugadoras moverse y estar ahí en comunión con las familias y quienes asisten. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es ese esqueleto, esa estructura de que va, más o menos. Sí, siempre hay una estructura, ¿no? Es una pregunta muy recurrente. ¿Cómo es? ¿Qué sucede en un espectáculo para bebés, no? Hay una estructura que sostiene el espectáculo, ¿no? Que tiene que ver con la presencia de un pez, de un ave y cómo se va encontrando con otros pares y finalmente empiezan a explorar juntos y poco a poco a descubrir de la fortaleza de desplazarse en grupo, ¿no? Esa es como la gran idea del espectáculo, lo que sostiene al espectáculo. Pero dentro de esa temática general, o llamarlo mejor, de la temática general, se cruzan un montón de juegos, canciones. En este caso es el espectáculo, digamos, voy a decirlo así, con más producción del teatro para bebés que tenemos. Están dos jugadoras, un músico en vivo, una cantante de ópera, hay proyecciones, hay títeres, hay objetos que se animan, ¿no? Con las figuras de las aves o de los peces preciosos que nos hicieron el equipo de creativos. Entonces, la gran temática tiene que ver con el encuentro, con cómo yo me encuentro con otro y luego se suma otro y luego otro y luego otro. Nosotros decidimos explorar juntos y viene la gran fiesta de estar en equipo, en grupo. Y esa es la gran temática, esa es la estructura. Te digo, en cada una hay momentos en esta estructura que se, digamos, que se estructuran a partir del juego y dentro de ese juego vienen todas las herramientas que nosotros hemos desarrollado en la investigación para vincularnos con los bebés, que tiene que ver con la música, el movimiento, todo lo que tiene que ver con el espacio lúdico, la sorpresa, la suavidad, el involucramiento de los cuidadores, de las papás y los mamás. Entonces, esa es la gran estructura. Hay una cosa que es muy importante y es que esa estructura es completamente flexible. Esa es la gran, gran labor y trabajo de las jugadoras que se presentan a los ojos de un bebé niño o niña de 0 a 3 años. Nosotros necesitamos leer inmediatamente el ánimo del público, de las familias, para poder flexibilizar esa estructura. Es como, yo les digo que se parece mucho a un concierto de jazz, o sea, que realmente pueden alargar, acortar, brincar, mover de lugar. O sea, es una estructura completamente movible porque depende del estado de ánimo de los bebés, niños y niñas. Nosotros necesitamos leerlos y a partir de eso jugar. Y no es fácil. La verdad es que para mí, el que tengo ya muchos años, 30 años haciendo teatro, lo que hacen las jugadoras es realmente de una expertise muy particular y que tiene que ver con el vínculo con el público. Claro, porque al final de cuentas, pues requieren de esta atención todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Muy plena, muy presente, ¿no? Para estar en comunicación justo con niñas, niños, bebés y con sus acompañantes, ¿no? Además. Así es. Ahora mencionaste que es la, digamos, la producción con más elementos, por llamarlo así, ¿no? Entonces, me estoy imaginando por adelantado, pues, un universo que es multisensorial. Así es. Y además del reto del estar y del presente para las jugadoras, ¿ha habido algo más que se haya sumado ante que crecieron, digamos, los elementos, algún otro reto o simplemente ese reto, pues, se complejizó? Ajá. Fíjate, o sea, tampoco es que sea así como un espectáculo de gran formato, ¿no? Pero para nosotros lo es. O sea, en comparación a lo que regularmente un espectáculo antes, por ejemplo, fue el que presentamos en la Muestra Nacional de Teatro, que es Me Importas Tú, Boleros para Abrazar, que es mucho más sencillo, ¿no? Todo el espectáculo es mucho más sencillo y está muy, digamos, acompañado de la música de los boleros. Es como la base, ¿no?, de todo el espectáculo. Y en términos estéticos y de dispositivo, es más sencillo. En este caso es un dispositivo más grande. Te digo, tampoco es que seamos el circo del sol, pero para nosotros es más grande. Y sí, lo que sucede en esos casos, como bien lo dices tú, Enrique, es que se complejiza. Ellas tienen que estar mucho más atentas de lo que está sucediendo y manejar cada elemento de la música, de la voz, ¿no? O sea, ¿qué sucede con una voz como la de Eloisa, que es en este caso nuestra cantante que está en escena, que es la que inicia, digamos, toda esta experiencia del sonido, con el sonido de su voz? ¿Qué sucede en el cuerpo de los bebés? Es cómo tenemos que tener cuidado con el volumen para que no vaya a generar el estrés en lugar de placer, que es lo que queremos, que sea un evento placentero. Los objetos con los que los niños juegan, las aves, los pájaros, las proyecciones, porque tenemos también proyecciones. ¿Qué es lo que yo hablé con la artista visual que nos hizo las proyecciones? O sea, ¿qué queríamos compartir para que no fuera un elemento que lastimara, que te digo que no tuviera sentido, ¿no? Intenté lo que desde la dirección tejer toda la creatividad de mis compañeros, que tengo un equipo maravilloso de creativos y de jugadores en escena, como intentar solamente tejer lo que ellos me proponían y fue la verdad muy, muy lindo. Pero es eso, nada más es como que la atención de ellas que, digamos, que tienen entre ellas y el mediador, que es el elemento, ¿no? La música, el cuerpo o los objetos, los títeres. ¿Cómo es que esa mediación, digamos, va acompañada por ellas como jugadoras para siempre, siempre estar atentas de los bebés? ¿No? Sería eso. Bueno, pues, muchísimas gracias por este espacio, digo, fue muy breve, ¿no? Las pinceladas que nos regalas y veremos el espectáculo, ojalá que esté llenito, digo, suele sucederles, entonces eso también. Sí, ya está lleno. Seguramente. Sí. Y pues por allá nos encontraremos. Nuevamente, muchas, muchas gracias, Susana. Un placer haber platicado estos minutitos contigo. No, hombre, muchas gracias a ti. Y sobre todo, sabes que me gusta mucho poder platicar porque a veces nosotros como equipo damos por hecho cierta información que como tenemos 10 años trabajando, la pensamos que ya se ha difundido lo suficiente y me parece que no. Nos hemos encontrado con espacios donde todavía queda mucho por sensibilizar, por difundir, que la gente, el público y los críticos y este, los compañeros, los colegas sepan que lo que se vive en un, en el teatro para bebés es completamente distinto al teatro convencional, ¿no? Que hay sonidos, hay llantos, hay, hay bebés caminando, gateando, todo el tiempo hay movimiento, este, que eso, esa es la vida, ¿no? Que nosotros intentamos generar con esos dispositivos y entonces me encanta poder, poder platicar y, y sobre todo que todos los días nacen bebés. Entonces, cada vez se suman familias nuevas y que, y que a esas familias hay que acompañarlas amorosamente también desde la información. Muchas gracias, Enrique. No, al contrario, al contrario. Gracias a ti. Ahí nos vemos. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Bye.